Este fin de semana en Guarne, Antioquia, se correrá la sexta válida nacional puntuable a la escogencia de la Selección Colombia de patinaje. En esta competencia estará el barranqueño Elimele Ospino. Este 10 de junio voy a estar viajando a la ciudad de Guarne para la sexta válida nacional puntuable hacia el selectivo para la escogencia de la Selección Colombia 2021. Este semestre ha sido positivo para Ospino, por lo que espera terminar de la mejor manera, con un nivel alto. Un semestre muy bueno, llevamos entrenando mucho para esto, mucho para el nacional que se viene, mucho para el selectivo. Me ha ido muy bien en estos nacionales que han pasado, he cogido medalla, he cogido muy buenos puntos, gracias a Dios. Son varios los rivales a vencer por parte del Imelet. En este nacional y lo que queda para el selectivo, nos vaya súper bien entrenando y compitiendo. Hay muchos rivales a vencer, sí, pero igual hay que tener la fe en Dios y seguir dándole, entrenar muy fuerte. Y esperar que todo llegue a su debido tiempo. El barranqueño viajará este viernes al departamento de Antioquia.